Buen día, patrón. ¿Tienes trabajo para mí? No, así no es. Si tú es serio, serio. Buen día, patrón. ¿Tienes trabajo para mí? Patrón, no hay trabajo, ¿eh? ¿Estás contento? Buen día, patrón. ¿Tienes trabajo para mí? Sí, patrón, trabajo. ¿Tú compras? Venga. Buen día, patrón. ¿Tienes trabajo para mí? Sí. Eso es. Eso. Muy bien. Muy bien. Tú lo que tienes que hacer es pulsar aquí. Pulsar. Pulsar. ¿Entiendes? Pulsar. A ver, mira. Así. 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 Coge, coge. Así. Así. Eso es. Eso es. Ahora dirige esto aquí. Ponte así. Ponte así. Ábrelo. Ábrelo. Eso es. Y le vas dando a todo. Pero cúbrelo bien. Todo bien cubierto. Cúbrelo bien. Todo. Pero pulsa, pulsa. Pulsa. Así. Así como aquel. ¿Ve? Como ese, hombre. Como ese. ¿Ve? A ver, pulsa, pulsa. Muy bien. Muy bien. Que cubra todo. Cubra todo. Cubra todo. Eso es. Eso es. Así. Así. Muy bien. Dos. ¡Gracias!